Mucha gente no conoce sus detonantes, no sabe sus pasiones o conectar con ellas, no sabe cómo generar emoción alrededor de lo que hacen. Su trabajo es como, ¡ay, trabajo! Identificamos algunas cosas que se llaman detonantes. Mira, hay que entender algo. La motivación, o sea, las ganas de hacer, que de ahí salen muchas cosas. Si no tienes motivación, no tienes creatividad. Si no tienes creatividad, no haces, no sirves a las personas, no haces muchas cosas. Si no te levantas por la mañana de la cama así con ganas de crear y servir, pues los que sí la tienen te van a ganar, ¿verdad? Y no es que te van a ganar, no es como competencia, no quiero que pienses de eso. Simplemente los vas a ver al rato haciendo cosas increíbles y tú vas a estar como, ¡ah! ¿Por qué? Porque, ¡ah! Es que no sé, me siento desmotivado, porque lo que sea. Tenemos que crear impulso en tu vida. Y eso empieza en la mente nuevamente. La motivación no sucede por accidente. Sucede cuando reunimos ciertos factores. Y uno de esos factores es la pasión. Entonces, mi pregunta para ti en este punto es que te enciende. Tu pasión, aunque no lo creas, tiene mucho que ver con tu pasado. Tiene mucho que ver con qué has vivido. Tiene mucho que ver con los vacíos emocionales que tú percibes. Tiene mucho que ver con las aspiraciones que tú tienes. Tus pasiones salen de ahí. Tu pasión no es algo como que fue programado en ti desde que naciste. Esta persona, ¿le van a apasionar las aves de rapiña? O sea, ¿a esta persona le van a apasionar los deportes? No. Son cosas que vamos viviendo. Y conforme vamos viviendo, empezamos a encontrar emoción, excitación en ciertas cosas. Y empezamos a generar repele y resistencia ante otras. Mi pregunta es, ¿qué te mueve a ti? Pero necesitamos profundizar en esto. Cada quien empezara a encontrar lo que llamamos sus detonantes. Mucha gente no conoce sus detonantes. No sabe sus pasiones o conectar con ellas. No sabe cómo generar emoción alrededor de lo que hacen. Su trabajo es como, ay, trabajo. ¿Cuántos de ustedes han sentido así? Yo cuando iba a trabajar en la construcción con mi papá, yo decía como que, ah, tengo que ir a trabajar. Era como que yo jalarme de las greñas y empujarme, porque para mí trabajar era tedioso. Eso no es pasión. Eso es lo contrario. Eso es aburrimiento. Eso es tedio. Eso es, no tengo ganas. Y eso mata nuestra motivación. Mata la creatividad. Mata la creencia que siquiera podemos avanzar. Mucha gente no conoce sus detonantes. Gracias por ver el video.